bienvenido a nuestro canal no solamente mi amigo sino mi hermano omar días ahora hermano abrazos virtuales oye qué elegancia maestro son las cosas que merecen los estrenos hermano mío oye como me gusta verte así mira ya te hice que te pelara ahora viniste con cuello y corbata pero no me avisaste entonces imagínate tú pero no importa no importa hoy aquí el presidencial es usted el protagonista de la tarde es usted así que nada o marito cuéntanos qué nos traes hoy a ver los que nos conozcan de esta directa saben que yo yo no soy así esto no soy yo pero cuando nos toca dar a luz hay que ponernos de gala y hoy damos a luz hoy damos a luz una nueva versión del sistema con el que vamos a gestionar los la información de somos más hemos cambiado todo el diseño hemos actualizado el proceso de inscripción automatizándolo al ciento por ciento todos los que se registren ahora mismo somos más y sigan el proceso hasta el final serán miembros automáticamente este proceso es extremadamente simple eh conta de pocos clic que eh voy a demostrar en pocos minutos y eh invitamos a todos los miembros de somos más futuros y presentes a que pasen por el ciclo que vamos a mostrar eh en breves minutos si tú me permites bien yo quisiera marito antes de eso eh decir un par de cositas para poner en contexto adelante muchachos el movimiento somos más siempre ha sido el movimiento opositor más automatizado siempre y eso tiene que ver con el capital humano que tenemos tenemos muchos ingenieros tenemos mucho muchas personas que tienen conocimiento de tecnología pero el proceso era aún así la unión de varios componentes y tenía partes automáticas y parte manual el resultado era que como trabajamos con un voluntariado ciento por ciento o sea que no tenemos personas profesionalmente dedicadas a esto sino que en el chance que tenemos cada cual nos era prácticamente imposible ser eficientes eficaces rápidos en procesar no solamente las membresías es todo el tema de las finanzas el sistema de reportes de informes que hemos decidido eh que hay que enviarle a a los miembros había personas que no sabían si eran miembros si no eran miembros y la realidad es que teniendo miles de miembros el movimiento no se reflejaba esa fuerza en las cosas que podemos hacer porque hasta el mes pasado solamente pagaban las cuotas de membresía el ocho por ciento de los miembros o sea de dos mil y pico miembros había solamente unos ciento y tantos y a veces setenta y tantos que pagaban la cuota y con esa cuota que nosotros podemos organizar eventos nosotros podemos adquirir todo lo que necesitamos para hacer nuestra labor política apoyar también eh con recargas y con todas las cosas a los miembros en cuba planificar eh todo lo que hacemos para unir las comunidades del mundo en diferentes países todo esto lleva logística entonces había una disparidad teníamos muchos miembros pero la inmensa mayoría le resultaba complicado eh no encontraban la manera de ser efectivos en su membresía bien que hicimos trabajamos en un sistema erp como mismo trabajan las empresas que por módulos gestiona eh finanzas membresías eh reportes eh todo la información como cualquier gran empresa ok o como una gran empresa como también lo tienen los partidos políticos y movimientos políticos más modernos y más actualizados del mundo hoy por hoy esto que va a anunciar Omarito y que por eso lo está haciendo de gala como él mismo dijo es porque esto no es cualquier cosa ya ahora no somos el movimiento de oposición joven sobre todo más primero somos los últimos que que nacimos porque somos los más jóvenes en la oposición cubana segundo estamos totalmente automatizados pero esto esto no es porque sea novedoso en cuba esto es novedoso en eeuu en españa en europa no es que no existan pero son pocos los movimientos que tienen esta potencia tecnológica esta transparencia que nos va a permitir este sistema a partir de hoy donde vamos a estar mirando eh una actualización constante de todo lo que tiene que ver con el movimiento ahí vamos a poder ver cuántos miembros por país sé quién es el coordinador usted tiene su perfil así como en facebook bien bonito que usted organiza sus datos su fotito todas las cosas como son entonces por eso estamos tan felices porque esto va a ser un palo como decimos en el fortalecimiento del movimiento somos más y en la capacidad movilizativa en el aprovechamiento del capital humano y en todo lo que nos propongamos de ahora en adelante pero y con esto concluyo el punto está en que debemos inscribirnos en este nuevo sistema el ciento por ciento de los miembros del movimiento o sea no quisimos importar todos los datos fríamente porque es una oportunidad para actualizar ok hay muchas personas si hubiéramos si hubiéramos importado todos los datos nada seguíamos pagando la cuota los mismos a lo mejor hay muchas personas que seguían desconectadas del movimiento y lo que nosotros queremos es que el cien por cien de la gente que está con nosotros tenga un proceso completo bien claro y que tenga su reporte de todos los meses de cuál es su actividad concreta en el movimiento además los miembros van a tener un identificador único esto es muy importante porque ahora la próxima etapa son una especie de distintivo para que cada miembro del movimiento con su número único como un carnet de identidad puede decir yo soy miembros de somos más yo soy el 03 14 28 y usted tiene ese número único en el mundo que le pertenece un número para su orgullo para su historia para sus hijos para sus nietos que es la prueba fehaciente de la actitud que usted asumió ante la dictadura cubana y por la libertad de cuba en este momento así que no estamos hablando de cualquier cosa estoy sumamente agradecido a omarito a las personas que han colaborado con él pero estamos diseñando la política del futuro señores esto que vamos a mostrar es como nosotros proponemos que sean los movimientos y partidos políticos en el futuro de cuba todo bien claro todo automatizado esto es la informatización de los gobiernos como le llaman a estos gobiernos digitales ok ego los gobiernos digitales del gobierno digital exactamente así que nada omarito con esta introducción vamos a vamos al pollo si comparte si puedes mostrar mi pantalla por favor sí gracias alias bueno que tenemos aquí tenemos la página de registro a la que podemos acceder una vez que entremos a rp repito rp punto somos más cuba puntocom una vez que entremos aquí nos va a redirigir a cómo hacerlo todo del principio para que no vaya a quedar un gas cuando ponemos rp punto somos más cuba puntocom automáticamente él nos lleva a la página de inicio pero evidentemente muchas personas no van a tener una miembresía por tanto tenemos que compensar haciéndonos un nuevo miembro una vez que llegamos a esta página debemos escoger un nombre de usuario con el cual nos vamos a identificar dentro del sistema ponemos un correo electrónico perdónen los nervios esto de presentar sistema siempre es un poquito estresante escogemos una contraseña medianamente compleja y tenemos un mecanismo de validación de captcha porque porque hemos pasado ya en el pasado porque nuestro sistema ha sido atacado con robots que intentan registrarse automáticamente para que falsen los datos entonces ponemos el captcha y aquí viene la parte que para mí es la más importante del registro yo ya soy miembro yo lo he leído yo conozco lo que dicen las bases de principios de somos más pero para todos los que se van a hacer miembros por favor pueden pinchar en este enlace y este enlace los va a llevar a los bases de principios actualizadas del movimiento por favor recomendamos que antes de hacerse miembros se lean esto para que entiendan a dónde se están metiendo a qué movimiento político está apoyando y de esta manera aceptar una vez que ejecutamos este proceso parece que me he equivocado es que este correo mío evidentemente lo usado para para varias pruebas y en algún momento me está diciendo que no debería repetirse el correo perdón perfecto una vez que llegamos aquí qué está pasando lo que está ocurriendo es que se está enviando un email automático para verificar esa dirección de correo que usted nos dio para que para garantizar que ese email es correcto que no ha sido un error suyo a la hora de escribir o un error una manera de verificar que el email que usted nos ingresó en el sistema está está correcto en este momento estamos presentando problemas con el entre la entrega automática de los correos a veces demora un poquito no se preocupen esto es sencillamente es el aquí perfecto me acaba de llegar el correo voy a moverlo de pantalla denme un segundo y aquí tenemos el correo que le llega automáticamente a los miembros lo único que tienen que hacer es pinchar en este clic y una vez que pinchan en este enlace vamos a activar la cuenta o sea ya te confirma que la cuenta está activada y ahora pasamos a iniciar la sesión dentro del sistema o sea como cualquier suscripción de cualquier sistema de la que estamos acostumbrados ok nada nuevo el sol y aquí entramos a la parte que que a mí emotivamente más me interesa no que es donde tú nos dices quién eres cómo funciona qué persona eres y cómo te identifica dentro del movimiento entonces voy a insertar todos mis datos esto está mal no debería yo poner mis datos reales en una transmisión en directo que los malos podrían usar en mi contra pero como nosotros somos un momento transparente que nada tenemos ocultar vamos a correr el riesgo este de exponernos y de caer casi en una pornografía política exponiendo todo porque nada tenemos que ocultar una vez que llenamos nuestro perfil llegamos al punto en el que pagamos nuestra membresía porque somos más en una organización sin fines de lucro y nuestra forma de ingresos querido el mundo no es no es la CIA no es la NET no es USAID es el dinero de nosotros los miembros que estamos ahí mes a mes poniendo un poquitico en función de nuestros ingresos y de la región en la que ayudamos contribuimos modestamente al sostenimiento y al mantenimiento y a la profesionalización o sea esta es la pantalla que le molesta tanto a los comunistas que quisieran que no la tuvieran para acusarnos entonces de lo que ellos quieran yo voy a utilizar paypal si ustedes tienen tarjetas de débito o crédito internacionales por favor usen el segundo enlace aquí le digo que voy a pagar 8 dólares al mes me agrego y suscribo y automáticamente ya el sistema se va a encargar de mes tras mes cobrarme la membresía que esto antes era una candela la mayoría de los casos había que estar todos los meses acordándose de eso por eso es que no era en muchos casos irresponsabilidad de los miembros es que era un traqueteo ahora ya eso es una sola vez y ya mientras usted desea ser miembro del movimiento ahí está aquí ya podemos ver los pagos de membresía o sea es que todavía no me la ha cobrado lo que pasó aquí es que todavía el sistema yo le dije que me cobrara pero todavía no me ha cobrado en cuanto te cobra él te pone aquí todos los pagos que tú has ido en los que tú has ido incurriendo pero nada de esto tiene sentido todo esto es personal como vemos a Somos más como un grupo como una masa crítica a través de su reportería la reportería o sea los sistemas de reportes son aquellos en los cuales tenemos el acceso al Somos más como grupo como masa entonces hasta ahora tenemos cuatro miembros registrados esos miembros están distribuidos o estarán distribuidos por todos los continentes y aquí verán que por ejemplo en Europa tenemos ya cinco miembros se ve cuatro aquí y cinco acá porque ya acaba de entrar mi pago y por tanto ahora soy miembro lo vemos por continentes esperemos que en Norteamérica siga subiendo poco a poco miren ya se están registrando personas ya hay personas que se están registrando desde Sudamérica desde Estados Unidos ya hay cinco personas que se están registrando o sea que la gente la gente aquí va mirando y es súper inteligente y ya está ejecutando cognito de Gozún esto nadie lo había visto nunca esto es en este minuto estamos dando la primicia sea honesto di que tú tampoco no yo tampoco tan nadie es que ni tú ni yo había visto el resultado de esto final entonces aquí por países podemos por ejemplo en Alemania tenemos a cuatro miembros ya en Estados Unidos miren tenemos cuatro parece que hay uno de Canadá en fin sencillamente tenemos el sistema up and running pero esta es como la parte digamos que la primera parte de la reportería hay un tema que cada vez que hablan de Somos Más a las personas que no quiero llamar ciberclarias sino a los que se oponen a Somos Más les duele y es la parte financiera pues señores se acabaron las dudas se acabaron las preguntas aquí está el reporte de la finanza de Somos Más aquí tenemos un esquema de ingresos por 200 tenemos un esquema de ingresos de reporte general por 200 tenemos ahora mismo en cuenta 200 dólares a partir de hoy vamos a empezar a contabilizar los gastos y además tenemos desglosado los conceptos de gastos de ingresos si ven una diferencia entre estos 200 que están aquí y la membresía y las donaciones es porque tuvimos que hacer un cierre contable a partir de los 160 dólares que teníamos en la cuenta y a partir de esos 60 dólares porque la CIA nos paga tanto que lo que tenemos en cuenta son 160 dólares no, no, espérate déjame aclarar eso Marito a ver eso era seguramente lo que había en Paypal en ese momento exacto sí, ese no es el saldo real del movimiento el movimiento tiene, no sé si hay que preguntarle a Javier pero creo que tenemos como 4 mil y pico de dólares algo así este es el inicio porque ahora es que el sistema está empezando nuevo y no hemos transferido el sistema no está conectado totalmente con la cuenta principal pero a partir de que se actualice completo van a ver el saldo real este es el saldo de prueba que se usó el que estaba en Paypal pero, bueno, finanzas debe tener los números más exactos pero creo que andamos por 4 mil y pico 5 mil dólares es el saldo inicial que es el saldo que tiene el movimiento en este momento y está yo estoy me tiemblan las manos de haber hecho esto pero esto era básicamente lo que les queríamos presentar vamos a ver esto tiene mucho más porque ahora aquí se pueden hacer un millón de reportes consultas estadísticas cuántas mujeres cuántos jóvenes cuántos por países por continente por edades por estos señores esto es otro level esto es otro nivel señores iba a decir una mala palabra pues estoy emocionado pero esto es ya quitarnos de arriba todo toda la ciberclaria todos los comunistas todo el de esos oye, este es el pecho aquí estamos nosotros aquí estamos nosotros ahora yo quiero que el sistema comunista de Cuba que tiene más informático que nosotros que el sistema comunista de Cuba que tiene todos los saldos y todas las cuentas del dinero de nuestro pueblo que en vez de criticarnos nos imite y ojalá que tengan los timbales tengan el valor de poner públicamente la transparencia y toda la la membresía y toda la efectividad del partido comunista pongan como lo estamos poniendo nosotros la membresía la finanza vamos a ver quiénes son los comunistas cuánto aportan y cuánto cuestan las actividades que ellos realizan a ver quién es más digno a ver quién es más claro a ver quién es más honesto oye, Marito usted es un animal iba a decir otra cosa pero honestamente Marito si te tuviera cerca te daba un beso ahora mismo porque tú has librado tú principalmente con la ayuda con Ivanova con Javier con todo el equipo nuestro que ha estado asesorando y apoyando en esto porque este sistema hubo que conectarlo con una serie de cosas que ya tenía el movimiento pero Marito tú has hecho realidad un sueño de 4 o 5 años siempre soñamos tener las tripas al aire sabiendo que muchas personas nos advierten de que es una vulnerabilidad de que nos pueden ver de que nos pueden chequear de que señores yo les voy a decir una cosa nosotros tenemos muy claro que tenemos la razón nosotros tenemos muy claro que tenemos las ideas correctas nosotros tenemos muy claro que tenemos la verdad y la justicia como bandera que se escondan ellos que se escondan ellos que llevan 61 años robándole no solamente el dinero sino robándole los sueños robándole las esperanzas a nuestro pueblo somos más es el primer movimiento político en la historia de Cuba en la historia de Cuba desde que Colón descubrió a Cuba somos el primer movimiento político que tiene su membresía sus finanzas y todos los reportes de todas las actividades de los proyectos lo vamos a poner digitalmente y ahí está el sistema ya no es una promesa es una realidad y es gracias fundamentalmente a ese hombre que ustedes están viendo ahí para eso debían servir los informáticos que se gradúan en Cuba para que todo nuestro país tuviera sistemas iguales o mejores que esto pero nosotros que respetamos a nuestros profesionales y que usamos nuestro capital humano en bien de todo nuestro pueblo nos dedicamos a esto a que el pueblo cada vez tenga más control de lo que pertenece de lo que hace y de lo que aporta así que felicito Marito en primer lugar a Ivanova a Javier a todo el equipo que ha trabajado y felicito a nuestros miembros ¿saben por qué? por la confianza que tuvieron siempre en nosotros desde el primer día y hay mucha gente que hoy estamos publicando esto y me llama y me dice no lo necesito no lo necesito sin embargo esto va dedicado a ellos principalmente a los que confiaron en nosotros desde el día uno esto no es sencillo señores hay quien paga millones de dólares por esto esto lo tiene tres o cuatro movimientos políticos en algunas partes del mundo y le ha costado millones esto no ha costado un peso pero le ha costado miles de horas de insomnio miles de horas de trabajo a ese hombre que tienen ahí adelante eso si eso no es patriotismo que alguien me explique a mí qué es lo que es entonces gracias Omarito síguenos explicando disculpa disculpa que te interrumpí métele que estoy emocionando un segundo señores este sistema está acabadito de sacar del horno y eso tiene pros y contras pero consideramos que era un movimiento estratégico hacerlo ahora y por tanto queremos recibir todo el feedback todas las ideas que ustedes nos quieran dar para escribirme a mí para darme ideas del sistema para decirme si algo no le funcionó si algo lo quieren mejorar o si quieren colaborar con la construcción del sistema por favor escribirme a tecnología arroba somos más cuba punto com repito tecnología arroba somos más cuba punto com estamos con las manos con las manos limpias con el corazón abierto para recibir el apoyo de nuestros miembros de nuestros simpatizantes y de todo hombre de buena voluntad que quiera contribuir a nuestra a nuestra causa muchas gracias por tu espacio Omarito hay una persona que me está diciendo los emails se demora un poquito porque el servicio de email que tenemos conectado ahora mismo va a ser pagado cuesta 15 dólares al mes porque ya aquí todos hablamos con números el servicio nosotros nosotros invertimos al mes hay que sumarlo todo pero probablemente invertamos 200 300 dólares en seguridad tecnología y servidores o sea son números que hay que pagar todos los meses pero vamos a invertir 15 dólares en un sistema no voy a decir cuál por seguridad pero que es el que permite la distribución de correo y que no sean considerados como spam demora unos minutos pero funciona ok y ahora cuando hoy ahora yo terminando aquí los muchachos esto está en pleno desarrollo hoy ya queda instituido el tema de pago que eso va a llegar en segundos así que nadie se desanime y todo el mundo por favor inscríbase en el nuevo sistema es muy intuitivo te va guiando pasito por pasito son tres pasitos simples y cualquier persona que viva en un país libre y desarrollado que haya hecho membresía en Amazon en Costco en cualquier cosa lo va a hacer en tres clics ok ayudemos a los más mayorcitos de la casa a los que todavía no pueden ver bien mira aquí tenemos a 305 Wards dice ya hice mi cuenta suerte y pa'lante ahí estamos puedes volver a poner mi pantalla un segundo un segundo nada más disculpenme que te vuelva a molestar hemos ido creciendo y ya tenemos 11 miembros registrados 11 miembros en vivo ok todos los miembros del movimiento hay que pasar a este nuevo sistema porque ya esto es aparcar el tractor que la verdad es que hay que agradecerlo ese tractor no lo vamos a botar ese tractor le vamos a hacer una estatua porque fue nuestro primer sistemita pero ahora nos vamos a montar en el en el audio ahora nos vamos a montar en un sistema como el que nos merecemos todos y y nada esto no es solamente dar el ejemplo como ya lo decía esto es un reto esto es un reto principalmente a los comunistas porque ellos no nos pueden seguir el paso en esto si ellos transparentaran sus sistemas si ellos transparentaran sus números señores la gente iba a vomitar de ver todos los manejos todos los trapicheos todas las empresas offshore que tienen todos los productos que importan y después los revenden y ningún peso va a aliviar la necesidad de los cubanos si queremos hacer política en el futuro si queremos hacer una política democrática de verdad no hay que esperar a mañana para democratizar la información la información tiene que estar disponible hoy y me quiero disculpar contigo Marito porque la semana pasada te traté mal en el sentido no de ofenderte ni nada pero después me sentí mal porque Rachel me dijo coño Marito sabes lo presionaste porque recuerda que te dije oye eso tiene que estar para allá y le di a Marito le di a Marito menos días 72 horas 4 4 o 5 días fue lo que le di cuando estos sistemas compañías especializadas que lo hacen demoran por lo menos meses en entregarlo y Marito pudo haberme mandado para el carajo en ese momento y decime pero que tú te piensas si yo tengo mi trabajo yo tengo mis cosas que hacer y sabes lo que hizo Marito me dijo jefe eso va a estar y me sentí mal porque dije coño a lo mejor estoy actuando mal y le estoy poniendo una fecha a una persona que no le estoy pagando un peso ni le estoy diciendo nada pero me dio su palabra y hoy está aquí así que me quito el sombrero porque con cubanos como usted la libertad es posible y va a ser este año gracias Marito mi aplauso a ti te quiero un beso un abrazo todos a inscribirse Marito pásame por interno el link central para ponérselo a todo el mundo las dudas como es la cosa tecnologías tecnología en singular tecnología arroba somos más cuba punto com ahí las dudas oye Marito me trabé aquí cualquier cosa Marito va a estar prestando ese servicio técnico sobre todo en esta etapa inicial es muy intuitivo y ahora lo que toca Marito voy a hablar con Fernan y vamos a hacer un videito tutorial ok un videito tutorial de cómo inscribirse en somos más que te parece perfecto grabar la pantalla y hacer un proceso vamos a hablar con Fernandito para que nos ayude en eso perfecto ahí tienes en el chat interno ya el enlace Omarito soy tuyo y tú lo sabes yo te quiero y tú lo sabes dale papá cuidarse nos vemos hermano me 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 las